¡Venga! ¡Venga! ¡Ya empezamos! ¡Venga! ¡Último llamado! Por ahí, al fondo, ahí, chicos, chicas. Último llamado. Vamos a cantar a las 5, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Y a las 5. Veloz como el viento, estoy aquí, mire, contento. Yo soy Gustavo, el cuenta cuentos. Y voy a contarles la historia que ha creado Pilar y quien el saltarín. Pero antes de esta historia, vamos a ver si el público está listo. Así que yo voy a contar si este público dice ¡Ah! ¡Ah! Voy a contar si este público dice ¡Eh! ¡Eh! Voy a contar si este público dice ¡I! ¡I! Ese estuvo mejor. Voy a contar si este público dice ¡Cuento! ¡Cuento! ¡Ah! ¡Ah! Ahora está quedando mejora. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una última comprobación. Y dice así. A ver. Gustavo, el cuenta cuentos, está muy contento porque hay un cuento, hay un cuento, hay un cuento antiguo donde hay esto. ¿Eh? Vamos a ver, a ver, a ver, ¿quién la divina, a ver? ¿QUién la divina? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡La manzana! A ver, ¿en qué cuento hay una manzana? ¿Quién recuerda? ¿En qué cuento hay una manzana? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¡Blanca nieve! ¡Muy bien! ¡Una niña grande! ¡Blanca nieve! ¡Bravo! ¡Gracias!